Son 152.100 árboles, pero como te comentaba también, no todos sobreviven. Pero es un número bastante grande que venimos trabajando ya desde el año 2020. ¿Cómo es ese trabajo? Para la gente que recién se prende con el noticiero, que escucha hablar de árboles, dice, ¿qué están haciendo? Sí, trabajamos con unos árboles particulares que crecen a grandes altitudes, entre los 2.000 y más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Es una especie que está en peligro de extinción, que conserva las nacientes de agua. Y entonces nuestro trabajo consiste en buscar los sitios donde se encuentran estos árboles que están en peligro de extinción, otro dato interesante, son las queños. Y buscar la gente que vive allí, que está interesada en conservar estos árboles para poder seguir haciendo uso y poder seguir aprovechando todos los servicios que les brindan. Ahora, ¿cómo trabajan ustedes para la conservación de esta especie, pero también para la reproducción de la misma? Bueno, lo que hacemos siempre es educación ambiental, capacitaciones, y salimos con el equipo y con los pobladores rurales o las comunidades originarias a cosechar las semillas. Después construimos viveros en los sitios donde vamos a realizar el proyecto. ¿Con las comunidades, con la gente? Sí, tenemos dos viveros en Santa Catalina, uno en Humahuaca, uno en el Parque Provincial Potrero de Yala, ahí también trabajamos con el Ministerio de Ambiente, y la gente con los pobladores del parque, y también en la universidad. Y allí después hacemos todo el trabajo porque tenemos un equipo de viveristas que siembran estas semillas y cuando crecen las pasan a las macetitas, hasta que llegado noviembre, diciembre, empezamos a plantar con las lluvias. Ahora, ¿cómo es el trabajo de ir a buscar el lugar, ir a, como muchos dicen, ir a buscarle una casa para ese arbolito? Sí, esta especie no crece en cualquier lugar, tenemos que saber dónde es que hubo o quedan algunos árboles. Hay estudios científicos que dicen que estos bosques de Queñua, que crecen a lo largo de los Andes, perdieron el 90% de su superficie, de lo que una vez fue. Entonces, nosotros donde vemos que hay un árbol grande, decimos, bueno, aquí probablemente hubo, están en Quebraditas, en La Puna, donde corre un poco de agua, refugio contra el viento, y allí hacemos un fuerte trabajo de educación ambiental con los dueños y con las comunidades que viven ahí. Y bueno, si están interesados, le damos para adelante. Bueno, para aquellos, hoy dicen que sí. ¿Que sí a qué? ¿A que planten esos árboles? ¿Tienen que tener algún cuidado en especial? ¿Cómo es ese trato que se da? Sí, es un que sí, a trabajar juntos. Es un gana-gana. Nosotros ganamos conservando estos bosques. Y bueno, ellos ganan porque también reciben trabajo y servicios comunitarios. Por ejemplo, las comunidades de Santa Catalina tienen ya también un vivero que nosotros les entregamos como una contraparte para trabajar con nosotros, donde producen y les enseñamos a producir también verduras agroecológicas, además de toda la capacitación y educación ambiental y el trabajo de los viveristas de la comunidad. Nos queda poco tiempo y es importante preguntarte esto, ingeniero, porque no solamente están trabajando llevando plantas, llevando árboles, llevando vidas, sino también quieren llevar sonrisas. Sí. Entonces, largaron una campaña a ver si podemos colaborar nosotros con todo esto también. Sí, bueno, ahora la semana que viene, miércoles y jueves, 18 y 19, vamos a estar llevando donaciones porque así también generamos como un lazo de amistad con las comunidades y con la localidad de Santa Catalina. Y bueno, entonces vamos a colaborar con la escuela primaria, secundaria y con la gente en general. Así que estamos pidiendo juguetes, zapatillas, alimentos no pedecereros, todo lo que se pueda, todo suma, para llevar a la localidad de Santa Catalina. Y lo estamos recibiendo en la UNJU, que es en la avenida Bolivia, 1239. ¿En algún horario en especial? Sí, por la mañana de 8 a 13 y por la tarde de 17, 30 a 20 horas. Perfecto. Vamos, ahí decimos que es para la gente de Santa Catalina y llevamos cada uno con lo que puede. Hasta este viernes.